Y esto se trabaja con vidrio alemán, es un vidrio especial que se funde, parte del vidrio, otra parte del vidrio no, esa es la característica principal que tiene, no es como el vidrio común de botella, por decirlo de una manera, que lo tenés que fundir todo, digamos, y con esto hacemos aparatos de química para centro de investigaciones, para abastecer a las cátedras que están acá. Les hemos enseñado a varios becarios o ayudantes alumnos también que trabajan en el laboratorio y se les ha enseñado un poco, no mucho porque es algo que cuesta muchísimo, muchos años, pero por lo menos para tener noción de con qué están trabajando, con qué hacen sus investigaciones, digamos, qué materiales usan. Bueno, días atrás recibimos una donación por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que consistió en realmente una cantidad impresionante de vidrio, estamos hablando de varillas de vidrio de una calidad buena y que permita hacer este tipo de material que es muy útil para todos los laboratorios de extensión, de investigación y de docencia que se hacen, que utilizan material de vidrio en nuestra facultad, así que bueno, estamos muy agradecidos con el Ministerio de Desarrollo Social por esta donación. La facultad que se consiguió una donación muy grande abre, digamos, la posibilidad de hacer un curso con cierta continuidad tanto para la facultad como para los centros de investigación y todo aquel que esté interesado. La verdad es que no hay muchos microplastas. Acá en La Plata solo hay dos y en la provincia de Buenos Aires creo que eran tres, si mal no recuerdo.